Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me curó de la sinusitis y la migraña y que bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor Para él no hay nada imposible, todo lo puede que gran conterrón Me sano del ojo derecho, pide un prolapso en el corazón Y no me duele la espalda baja y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Hey No hay hospital No hay hospital No hay hospital No, no Se lo dije No hay hospital No hay venguez